Nos encontramos en el kilómetro 33 a la entrada de nuestra comuna donde hace unos instantes un camión perdió el control y terminó estrellándose con la reja perimetral que separa la caletera con la carretera. Ahora me encuentro con el sargento Rivas de la tenencia de carreteras Paine que nos va a contar un poco qué fue lo que sucedió. Sí, hola, buenos días. Bueno, como ustedes pueden ver aquí el conductor del camión lo hacía por primera pista de circulación en dirección al sur. Al llegar acá a la altura del kilómetro 33 de la ruta 5 sur por motivo de trabajo existente de la ruta y debido a la poca visibilidad existente por el tema de los vehículos una frenada brusca, pierde el control del móvil desplazándose hacia la zanja costado poniente arrasando con las mallas perimetral divisoras de la vía lateral. Sargento, ¿no hay ningún otro vehículo involucrado? No, no hay más vehículos involucrados, solo el camión con su semirremolque y no hay lesionado en el lugar, solamente daño a la concesionaria lo que corresponde acá a las mallas perimetrales, solo eso. ¿Y en cuánto tiempo más se va a restablecer el tránsito, por ejemplo, o sea, a retirar el camión, más que nada? No, estamos hablando de un par de minutos, 30 minutos más ya va a estar restablecido el tránsito por la vía lateral ya que por la autopista ya está expedito hacia el sur. Ok, muchas gracias Sargento. El Sargento Rías de la tenencia de carteras Paine también cabe destacar de que el camión cuando produce su choque se rompe su tanque de benzina, se hizo presente la primera compañía de bomberos de Wynn que ya controló el derrame, así que afortunadamente no hay más vehículos involucrados el chofer se encuentra bien, el estado simplemente va a pasar a hacer el control y todos los temas, se está esperando el retiro del camión del lugar pero afortunadamente no hay heridos, ni lesionados, ni otros vehículos involucrados. Así que nos despedimos desde acá y seguimos con más informaciones.